de la resistencia, querido Diego, un saludo con afecto para que hablemos de corcholatas, tapabocas, quitapones, quitapesares, o como lo quieras llamar, a esto de que ya se se precipitó el proceso de sucesión presidencial. ¿Tú cómo la ves, querido Diego? José, muy buenas tardes, te saludo con mucho afecto. Bueno, pues todos sabíamos, José, que López Obrador tenía mascotas y solo vinos. Ahora sabemos que tiene también corcholatas, como tú lo has expresado, según palabras del presidente. En efecto, cuando López Obrador califica de corcholatas a los aspiracionistas de Morena para sucederlo, en primer lugar, está plagiando al artista Carmen Salinas. En aquel programa cómico, la corcholata, así calificada, porque las corcholatas siempre están pegadas a las botellas y terminan en el piso. En segundo lugar, además de expresar de esa manera, el presidente, el desprecio que y que sus corcholatas habrán de quedar finalmente en el suelo. Además, José, cuando dice expresamente, repito, su corcholata preferida va a ser la del pueblo, usted ya no quiere decir que su preferida será la que en dos mil dirá el pueblo. Claro, como López Obrador encarna al pueblo, piensa por el pueblo y decide por el pueblo según su mente enferma, según él. Pero lo cierto es que López Obrador, con los ojos en la nuca, cree que sin duda habrá competencia real de ellos con la oposición, ¿quién podrá? ¿Quién será sucesor de López Obrador? Lo trágico, José, es que López Obrador no puede ni quiere enfrentar la realidad. Se sabe absolutamente incompetente para enfrentar la violencia, la caída de la economía, el fracaso educativo, el desprestigio internacional, la pobreza creciente, y todas las demás calamidades que van creciendo día a día. Por eso, nos quiere distraer ahora con corcholatas. Como hace días y meses y años, con la rifa del avión. Nuevamente, con quién es quién, en las mentiras, y con miles de estupideces más. Por eso, José, ante la ausencia de un auténtico presidente, los ciudadanos debemos organizarnos, enfrentar los desafíos nacionales, y fortalecer a nuestras instituciones. No debemos perder el tiempo queriendo tomar en serio y respetar a un presidente que no existe. Los ciudadanos debemos responderle a México y que López Obrador siga jugando con corcholatas mientras regresa a su rancho, cuyo nombre no hay que recordar. Permíteme solamente preguntarte una última cosa, Diego, esta tarde. Por favor. ¿Dónde está la oposición que le cede el terreno y el espacio total a la agenda presidencial con o sin distractores? No creo que la oposición esté cediendo espacios. Hay que recordar los resultados del proceso electoral que llevó a la presidencia legal y legítimamente a López Obrador. Pero fue de tal manera el golpe político para la oposición que la dejó desarticulada, desordenada, y buscando cómo recuperarse. Sin embargo, los resultados de esta reciente electoral dieron golpes de gran peso para demostrarle al pueblo de México que la oposición existe, que está presente, que tiene fuerza y que va por más. No solamente ganando grandes ciudades, grandes municipios, sino también lo que más le dolió a López Obrador, la capital de la república, en gran parte de ella. Sin duda creció el número de diputados de Acción Nacional y de otros partidos opositores. La oposición existe, pero por supuesto también la oposición a través de los partidos políticos tiene que hacer una reflexión de fondo y un compromiso serio y en conciencia mirando solamente a México para estar a la altura de sus responsabilidades. No es cierto que la oposición no exista o que traiga una debilidad que no le vaya a permitir enfrentar la locura de estos sinvergüenzas. Al revés, yo creo que tanto esa oposición partidaria como sobre todo la oposición popular que va creciendo y se demuestra día a día, está garantizando que México tiene futuro. Muchas gracias Diego, como siempre, un saludo. A ti, adiós.